Música Un juez ordenó 6 días de arresto y el pago de 10 salarios mínimos legales al alcalde de Sabana Larga Roberto León Peña por el desacato a una tutela a favor de los empleados de la empresa de acuduto y alcantarillado de ese municipio. Freddy Sarmiento, uno de los empleados, dijo sentirse satisfecho con la decisión. Con esta sentencia son cuatro sentencias que el señor no ha cumplido. Entonces lo que estamos en espera de que se confirme en consulta es el arresto del señor alcalde. Como Freddy Sarmiento, Jorge Zabalsa es otro de los empleados de esta empresa. El mismo que diariamente es sometido a duras jornadas de diálisis, dice no quererse morir sin poder disfrutar del pago de sus mesadas. Yo no me quiero morir ahora mismo porque, ajá, para siquiera deleitar un poco de lo que nos tiene la administración. Se conoció que el pasivo laboral hacia esta empresa supera los 3 mil millones de pesos. Se ve noticias. Intentó conocer la versión del alcalde, pero no fue posible. La visita de la ministra de Transporte el pasado fin de semana dejó buenas noticias para el sector portuario, toda vez que se acordó la consecución de recursos para obras hidráulicas en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Hacer el estudio para la profundización a 15 metros del canal navegable, que consideramos que creo que va a ser el máximo debido a la forma de operar del río Magdalena. Si bien anteriormente nos demoramos para los 12 metros con 20, o sea los 40 pies, nos demoramos casi 20 años para lograrlo. Pues en esta ocasión queremos que esto sea un poquito más rápido y qué mejor oportunidad que teniendo una ministra de Transporte Barranquillera. Las mismas eran objeto de estudio, pues se hablaba inicialmente de inversiones cercanas a los 10 mil millones de pesos. Consideramos que al poner a valores presentes los insumos, pues obviamente debe estar alrededor de 14 o 15 mil millones de pesos, lo que es solamente el mantenimiento. Si nos vamos ya al tema de profundización del canal, pues obviamente eso va a requerir de pronto un reforzamiento de la coraza y del recubrimiento de estas infraestructuras. Durante su visita, la ministra fue homenajeada en el marco de la celebración de los 20 años de Azoportuaria. Si bien el director de Azoportuaria aclaró que ningún afiliado a ese gremio está detrás de las concesiones en el Parque Natural Isla Salamanca, se conoce de la intención de tres empresas para acceder a autorizaciones que permitan la ejecución de proyectos portuarios en esa reserva. Están los entes de control y los entes regulatorios que tienen que entrar a revisar si dentro del marco jurídico todas estas concesiones o estas peticiones de concesión sí pueden ser viables o no. A simple luz, pareciera que no, por el tema de parque, por el tema operativo, por el tema de conectividad, por el tema de muchísimas cosas, pero bueno, ahí están las peticiones y obviamente deben ser las autoridades las que deben entrar y solicitamos que entren a revisar en detalle todas estas solicitudes. Sobre la denuncia hecha por el Ministerio de Ambiente en el sentido que las quemas estarían relacionadas con la pretensión de obtener licencias, señaló que serán las autoridades las encargadas de establecer culpables. Las quemas del parque nosotros sabemos que no es todos los años, o sea que no creo que esta sea la única razón o si es la razón no creo que sea ella. Sabemos de que con anterioridad, hace muchos años, inclusive a los inicios de asoportuarias existían quemas y existían quemas precisamente por la búsqueda de la madera para realmente usarla como medio de combustión para cocinar. Entonces, sí, sabemos que ahí hay de todo, precisamente las solicitudes a la autoridad de ser realmente mano fuerte para que no se siga destruyendo el parque. Las empresas que estarían detrás de las concesiones son Sociedad Royal Port S.A., Sociedad Portuaria Terminal El Torno S.A. y Sociedad Portuaria Caribenport. Aseguran los conductores de buses de servicio público en Barranquilla que la calle 17 es una de las más peligrosas. Los atracos son frecuentes, por ello se encomiendan a Dios cuando les toca transitar por aquí. Ya cuando uno llega ahí a las 30 tiene que salir de una vez a buscar para la nevada porque no puede parar por aquí. Claro, antes de salir y siempre que la policía esté pendiente, no sea ahora por lo que sucedió. La de la calle 17, la del sincumbalar, cordialidad, que también hacemos y son las rutas más peligrosas que es. Quienes han sido víctimas de los delincuentes tienen claro cuáles son las horas más críticas. 12 del día y 8 de la noche. Lamentaron la muerte de Luis Alfonso Morales, el conductor asesinado por atracadores la mañana del sábado, luego de haber sido despojado del producido. La mandataria de los barranquilleros lamentó la muerte del conductor de un bus de alianza Zodis, Luis Morales. Señaló que precisamente esa empresa de transporte fue la primera que compró las cámaras de seguridad. El sistema de transporte público tiene que tener todas las garantías y curiosamente nos matan a un conductor de la compañía que viene instalando las cámaras. O sea que es curioso porque se le está dando cada vez más seguridad y ocurrió un asesinato que por supuesto lamentamos y expresamos todas nuestras condolencias a la familia. Recordo que el tema de seguridad es de todos los días, por lo que piden las autoridades seguir ejerciendo todo el control. Esto es de todos los días, le pedimos a policía que siga fortaleciendo el control, toda la vigilancia, pero tenemos que garantizar la vida y los bienes de las personas. Noguera manifestó que mañana se realizará un comité de orden público con todas las autoridades de la ciudad. Si incurrió o no en un error en su decisión tendrá las sanciones pertinentes. Así lo anunció la alcaldesa Elsa Noguera referirse a la supuesta actuación del jefe de inspecciones Ricardo Cantillo que llevó al cierre de cualquier posibilidad de que la calle 78 con vía 40 pudiera ser recuperada como bien de uso público. Tengan la certeza que si hay irregularidades tendrá las sanciones pertinentes, pero no podemos adelantarnos a los hechos hasta tanto no tengamos claridad sobre lo ocurrido. Entre tanto, Noguera indicó que en la alcaldía continúa el análisis jurídico de la figura público-privada de esa importante calle. Este predio era del Ministerio de Transporte. Siempre existía la vía porque es la vía de acceso al predio. El Ministerio de Transporte entrega el predio a Sisa para que Sisa lo venda. ¿Con qué nos encontramos? Que Sisa se lo venda a un privado y le venden lo correspondiente a la calle. Ya estamos en investigación de todas las documentaciones para revisar de quién es la propiedad de ese predio. La mandataria aseguró que recuperarán la calle, la cual está contemplada en el nuevo plan de ordenamiento territorial. La meta de entregar 5.000 títulos de vivienda ya fue superada. Hoy la alcaldesa entregó el documento a 230 familias que habitaban en bienes fiscales de propiedad distrital. Ya un descanso que uno tiene para su casa, para tener la propia, para que ya no tendrá de quién vaina uno nadie. Son 50 años que tengo viviendo en el barrio Las Américas. Me siento contenta porque ya podemos decir que la casa es de nosotros. Esperando tiempo agradecida mucho de la alcaldesa que nos dio esa escritura. La entrega se realizó en el megacolegio de Santa María por parte de la mandataria del Sanoguera. Ya van a poder dormir tranquilos porque saben que la casa que están habitando es de su propiedad. Según Hoguera, cada mes el distrito está entregando hasta 250 títulos de propiedad de vivienda en los diferentes barrios de Barranquilla. Giovanni Ospino de Ávila recibió seis impactos cuando se encontraba en este lugar de la cancha de Villa Zambrano, en el municipio de Soledad. Luego de ser interceptada por los pistoleros, la víctima alcanzó a ser trasladada hasta un centro asistencial, donde nada pudieron hacer los médicos por salvarle la vida. El hecho de sangre sembró el temor entre la comunidad, que reclamó mayor presencia de las autoridades de policía. Es necesario mucho más seguridad. Vemos diarios accidentes de todo tipo, atracos. Hace poco acá ocurrió que a las niñas del colegio las estaban atracando por un simple celular. Anoche hubo un muerto acá. No sé qué problema sería realmente, pero feo que se vea esto en la comunidad. Nosotros hasta hemos solicitado aquí para un CAI. Eso lo hemos pedido varias veces. Sus familiares señalaron que Ospino se dedicaba a la venta informal de plátanos. Las autoridades escogieron varios puntos de la ciudad para instalar los controles, que busca reducir las cifras de atrato en buses de servicio público en la ciudad. El operativo que inició esta madrugada deja como resultado tres personas capturadas. Aquí estamos haciendo unos puestos de control fortalecido, donde con equipos de tecnología de punta, como son los Morphorab, poder identificar las solitudes de antecedentes que pueda tener alguna persona. Y obviamente, de esta manera, brindar la seguridad y la tranquilidad a quien hace uso del transporte masivo, de que quienes lo acompañan y que la ruta especialmente se encuentra segura. Con Valar, estamos con la 17, la 30 y otros puntos específicos de la ciudad que, como lo hemos dicho, facilitan en determinados horarios la acción ante los delincuentes. Los usuarios del transporte público celebraron esta acción de las autoridades. Ante las cifras que se manejan desde el Ministerio de Transporte del Sindicato de Choferes de Taxis en Barranquilla, señaló que las mismas pueden mermar si se implementa el taxímetro tal y como se viene proponiendo desde hace años, pero con reglas claras y pedagogía constante. ¿Y cómo se implanta el taxímetro que dé resultado? Haciendo una buena pedagogía, una buena socialización, tanto para el usuario como para el conductor, para que sepan de cómo opera y cuáles son los resultados del taxímetro. El taxímetro no siempre, no siempre va a favorecer al usuario. El taxímetro favorece al usuario en las carreras cortas, en las carreras largas, le cobra lo que es. Entonces, ahora mismo, un usuario que pacta una carrera con un taxista puede llegar a un valor adecuado y conveniente para él, pero con el taxímetro no. Además, señala que a ello se suma el hecho que en la capital del Atlántico no se ha establecido por decreto el costo de la carrera mínima, lo que puede generar traumatismos a la hora de cobrar el servicio prestado. En el año 2008, mediante el decreto 0086, fue la última vez que se aumentó la tarifa, y quedó en un valor de 4.300 pesos por una carrera que en su distancia sume 3.5 kilómetros. Desde hace seis años, esto no se da aquí en Barranquilla. Entonces, ¿qué pasa? Este aumento que se ha dado a las cifras que tenemos hoy en día, que son 5.000 pesos como tarifa mínima, se ha venido aumentando gradualmente, año tras año, por convenio entre el usuario y el taxista. Puntualiza el líder sindical que se espera que la administración pueda llevar a cabo con éxito no solo la implementación del taxímetro, sino el censo de taxis y la fijación por decreto de la carrera mínima para evitar especulaciones. De acuerdo a lo informado por el coronel Edgar Muñoz, los presuntos delincuentes le habrían hurtado a un transeúnte, un maletín que contenía documentos personales y dinero. En la huida, los delincuentes se enfrentaron a tiros con la patrulla del cuadrante. Se presenta un cruce de disparos con los delincuentes. El resultado de esto, los dos delincuentes son impactados por la unidad de policía. El presunto atracador dado de baja fue identificado como Malvin Antonio Hernández Zapata, de 22 años. Su acompañante, quien se encuentra herido de gravedad, responde al nombre de José Questada Yepes. Tres habitantes del sector, incluyendo una menor de siete años de edad, resultaron heridos en medio del cruce de disparos. Pocos detalles tienen sus familiares sobre lo ocurrido. Fueron sus vecinos quienes le indicaron que Jordi de la Cruz Quirós estaba tendido en el pavimento, en el lugar conocido como Las Placas. Él salió acompañada a mi sobrina y a mi abuela, que estábamos aquí reunidos en familia. Entonces, él le dijo a mis hermanas que él volvía ahora, que no se demoraba. Algunos aseguraron que la víctima alcanzó a discutir con el homicida. Escucharon, por ahí escuché que él estaba peleando primero. Y entonces que el muchacho lo cogió y los trajo. Y ahí fuimos. El joven de 20 años residía junto a su madre y una hermana en el sector de las ferias, donde desde temprano se vive una tensa carga. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla sostuvo que Luis Antonio Nieto Jiménez fue asesinado en la carrera 42B con calle 3, sector de Villanueva. Bueno, es una cosa que en algún momento se desempeñó como taxista, no es residente del sector, encuentra en la vía pública, en su motocicleta, recibe varios impactos de arma de fuego y posiblemente a la información de la comunidad se llega al sitio encontrando este escenario y se inicia obviamente la correspondiente investigación. La investigación de las autoridades en este y otros casos ocurridos el fin de semana en el corredor oriental de la ciudad podrían obedecer a disputa por territorio. Aquí hay unos casos en los que se ven reflejados las agresiones por conflictos en medio de la lucha por el tema del microtráfico, algunos por el tema de consumo, enfrentamientos, por la pelea por algunas dosis. Entre tanto, en el barrio Porfin, al sur occidente, fue asesinado de tres impactos ocasionados con arma de fuego Franklin David Berríos Mato, de 18 años de edad, por sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta.